El personaje de un anime Los subtítulos Te derrotaré Y en otras noticias arácnidas Spider-Man compra víveres Para ancianos en cuarentena Este hombre lo amo No, no, lo amo Google ¿Puedes ser tu propio abuelo? Supón que te casas con una viuda Que ya tiene una hija adulta Y tu padre se casa con la hija adulta De la viuda Ahora la hija de la viuda Se convierte en tu madre Como la madre de tu madre Es tu esposa Tu esposa también es tu abuela ¿Qué? Estás enfermo Como esposo de tu abuela Te conviertes en tu propio abuelo Ten cuidado Chomli Eso es para hombres Los jóvenes son el futuro de la humanidad Los jóvenes Transmisión en vivo Juguetes de Toy Story Vigilado en vivo Para ver si se mueven Como en la película 21.581 21.581 Ya ¡Sos pendejos! ¡Yo te elijo! 3.590 ¡Hala! CR7 durmiendo ¿Qué? Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Un momento Ya sé qué sucede aquí Se han vuelto idiotas Motivos por los que deberíamos ser novios ¡Tienes toda mi atención! Soy muy cariñoso Te haré muchos regalos Llevo un mes vigilándote Sé dónde vives Y a la hora que tus padres Te dejan sola en casa, baby ¿Pero qué dices? Este negro está loco Oye, yo me largo de él Te debería cobrar renta Por vivir en mi pensamiento, bebé ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Las chicas Los hombres nunca sufren ¿Quién les...? Los hombres ¿Le enviarás una tarjeta a tu novio? ¡Sí! ¡Johnny! 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 El maestro viendo mi exposición en línea ¡No mames! Ese cabrón Sí se pasa de lanza ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wey! Sofía me acaba de terminar ¡Ja, ja, ja, ja! Me dijo que le comprara unos tacos por Rappi Pero, wey, sabes que yo trabajo al día Tiene tiempo que no puedo trabajar por la cuarentena Y le dije que no tenía dinero Me dijo que no quería un pinche jodido de novio Y me terminó Eres un ser increíble Viste lo mejor de ti Y por eso te admiro Y, wey, horas después subió un estado de los tacos Y puso Gracias, bebé Tú sí sabes tratar a una mujer Yo la amaba Alas, no, no, alas No, no, chicos, no Tranquilos, tranquilos No pasa nada Examen Justifica tu respuesta Neta por la virgen Pues a mí me lo dijo un primo Y yo le creo Esas son mis fuentes Y quien ose contradecirme Él y sus papás son Hijo, enciende la lavadora Voy, mamá Unos momentos después Ya Ya valió madre Yo en una reunión con mis amigos Mi novia De seguro han de estar con mujeres Perros Perra Mis amigos y yo Cierra los ojos Trompita, pon trompita Pon dropa, wey Porque si no Ya, rápido Mi mamá leyendo mi carta a Santa Claus No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Y en otras noticias Arrestan a un delincuente Y le encuentran Dice que son de su primo John Wick Ya 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 Pito Pito doble Pito triple Pito meteórico Cuando el profesor que envió más de mil tareas Es maldad Pura Señor, señor Cálmese No, es que si era con todo respeto Pero me abundaron las ganas de caldear, eh No tengo Solo tengo viejas Ay, ya me dio la calor Ya, señor Pero no calor Así normal Calor del rico No importa Mándame una vieja Es más, ya me voy a encuerar, wey Porque si no me encuero Me da calor de más Y me da un aire, wey No, señor Espérense otra vez, no Añonga Mis ojos Mis ojos Y en otras noticias Kim Jong Reaparece tres semanas después De las especulaciones sobre su muerte Surto Hijo de De perra Aún sigues con vida Cuenta algo inocente que querías de niño Así que Ah, veremos qué sucede En mi casa había una radio De esos antiguos de bulbos Era un tremendo cajón Yo creía que los cantantes Estaban adentro Y pues lo rompí para ver Chao En mi opinión Eso es estúpido Los feos besamos más rico Porque no sabemos Cuando volveremos a besar Yo no sé si esto Es gracioso Si es triste Los feos ni besamos Ya Tengo razón Pero tienes razón Puede enterar que meme random Y el random Son la misma persona Lo sabías No me salgas con mentiras Rogers Lo sabías Y en otras noticias Se cierra el mayor agujero De la capa de ozono De la historia En el ártico Oh my god Wow Soy malo Y eso es bueno Yo jamás seré bueno Y eso no es malo A veces pienso tirar la toalla Pero después de Pero después con que me seco Que crazy Los pendejos Yo te elijo La princesa Cajar Cajar Quejer Cojur Cojudo Eso no me lo esperaba La princesa Cajar Fue considerada El último símbolo De la belleza En Persia Era símbolo De perfección Durante la década De 1900 De hecho Tuvo 145 Pretendientes De la alta nobleza Y 13 jóvenes Se suicidaron Porque ella rechazó Su amor Ala Ala Se les acabó Su gordito Oración para bajar De peso Ah caray Cuando le contestas mal A tu mamá Y se molesta Su poder de pelea Es de 7000 Y ahora Es de 8000 Y sigue subiendo Mi novia Amor Hoy te presentaré A mis padres Trata de ir elegante Yo Simón Uy 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 No no Que que No que hombre No Que estilo Pero no negará Que Dumbledore Tiene estilo A ver mujeres Cual es Goku A ver Ve a ver Atrévanse A ver Digan No me digas No me digas Yo puedo adivinarlo No me digas No me digas No me digas Por favor No me lo digas 1 Bardo padre 2 Goten segundo hijo 3 Turles Enemigo Se cree que es el hermano de Goku Cosa que nunca se confirmó 4 Goku Junior Bisnieto de Pam La llevaré a casa con mamá Día 7 de cuarentena La lagartija de mi casa Aprendió a dominar su chakra De tanto que vio Naruto Mi amigo ¡Wilson! 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 ¡De mi escuela! ¡Wilson! ¡Wilson! Pero nunca dejó de visitarme ¿De qué estás? ¿Qué? Amigos son amigos Para siempre y por siempre ¡Suscríbete al canal!